Música Música Vamos a visitar la música Máhuay del estado de Puebla y todas estas mujeres gritó Shoe y de Shoe Shoe R Shoe 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 Se soltan el mes Sos que nos encanta y de Máhuay el corazón y ahora ya no se quita y lloré y lloré y sin esperar y sin la razón y ahora ya no te y la crema y sin la razón y ahora ya no te y la marinas Ay, esa próxima mamá Música Se acabó 1 1 2 1 2 2 3 Soled Al su comienzo bailemos A bailar chaval Soled Sombroso Dices soledad al beso Lágrimas, lágrimas Y mi corazón ahora ya no siente la mirada Y llore, llore, llore sin esperanzas Y ese corazón ahora ya no me lloré Lágrimas Y ese corazón ahora ya no me lloré Lágrimas ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, señor! Lágrimas 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 ¡Uh! ¡Uh! Lágrimas 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 Lágrimas